A dos días de haber iniciado el Mundial de Qatar 2022, las autoridades comenzaron los operativos contra las apuestas ilegales e incautaron dos módulos de apuestas deportivas en Baidupar. El decomiso lo hizo la Policía Fiscal y Habanera en el marco de los controles a los establecimientos dedicados al juego de azar. En la diligencia también incautaron nueve máquinas tragamonedas que no contaban con el permiso para funcionar de coljuegos. La Policía Nacional indicó que las acciones de prevención contaron con la presencia de representante de coljuegos, entidad industrial y comercial del Estado que administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.